Tenemos un campo eléctrico ERT, 1,4 pi epsilon 0 qr cuadrado, h de bt menos r, h es la función de Heaviside, vamos a llamar h para no confundir con la variable angular, en el reversor y un campo magnético igual a 0. Lo que vamos a hacer es primero chequear que estos campos cumplen con las ecuaciones de Maxwell, de modo que vamos a decir que está dentro de lo que permite la electrodinámica clásica, y luego vamos a ver si haciendo la cuenta podemos ver que está representando estos dos campos, físicamente digamos. Lo primero que vamos a ver, la divergencia de b igual a 0, como b es igual a 0, así que ya esa la tenemos, esa la cumple. Luego, miramos el rotor de e igual a menos b de t, la ley de Faraday, otra vez b es igual a 0, así que en realidad tenemos que simplemente chequear que el rotor de e sea igual a 0. Bueno, estamos suponiendo que tenemos los campos escritos en coordenadas esféricas, por lo tanto el rotor en esféricas lo tenemos acá. Lo único que tenemos era en el reversor, por lo tanto, porque sería el br, es esto que tenemos acá, y también lo que tenemos acá. Este no nos va a importar porque tiene de t y nosotros solo tenemos la variable r, así que esto va a ser 0. Y acá, br es derivada con phi, que tampoco lo tenemos, así que también es 0, y como no está en ningún lado más, eso significa que esto efectivamente da 0, que era lo que queríamos ver para que cumpla esta ecuación de Maxwell, la ley de Faraday. Ahora vamos a ver si cumple la ley de Gauss. Divergencia de e igual a rho sobre epsilon 0. En esta seguro vamos a poder ver quién va a terminar siendo rho para estos campos. Una observación que hay que hacer es que no nos va a servir utilizar la divergencia en esféricas, ya que tenemos un r en el denominador, y nosotros no sabemos lo que puede pasar en r igual 0. Todo esto puede irse a infinito, al igual como podría pasar en la componente r de la divergencia, donde también hay 1 sobre r. Para evitar este problema utilizaremos, por un lado, la divergencia de r versor sobre r cuadrado, que esto aparece en el campo eléctrico, que es 4pi delta. Y también esta regla de producto para la divergencia entre un campo escalar y un campo vectorial, también va a ser útil. Entonces vamos a anotarlas, por un lado, la divergencia de reversor r cuadrado. Y además la fórmula que divergencia de f por a, y ahora vamos a decir quién es f y quién es a, es igual a a vectorial por f, más f divergencia de a. No, el a es vectorial, el f es escalar. Eso es exactamente lo que teníamos. Vamos a tomar como f la función de heaviside, y como a el resto con el r versor. Esto va a ser el a. Entonces, divergencia de e es igual, primero a, traemos el a, menos 1, 4pi epsilon 0 q r cuadrado, por gradiente de f, o sea, gradiente de h, más f, que es h, divergencia de a, menos 1, 4pi epsilon 0 q sobre r cuadrado, en el reversor. Esto entonces es igual a 1, 4pi epsilon 0 q r cuadrado, derivada, esto hay que derivar solo en r, solo depende de r para hacer el gradiente, y la derivada de h de r es el delta de irac, con un menos, ¿no?, porque está el menos r, así que este menos que no puse acá se cancela con el que sale de ahí, y tenemos el delta, entonces, bt menos r, y todo esto en el reversor. Acá faltó el reversor. Y entonces queda el h, bt menos r, y esto es la divergencia, estos son constantes, de a, reversor sobre r cuadrado. Así que, esto es 4pi delta de irac, acá vamos a poner también tres dimensiones. Y luego tenemos 4pi epsilon 0 r cuadrado, y pongamos el q. Estos dos 4pi se cancelan. Perdón, el r cuadrado no iba, ya está adentro de la divergencia. Bien, y entonces, este término es distinto a 0 cuando r es igual a 0. Ahí es donde está el pico. Así que, cuando r es igual a 0, acá queda h, bt. Si bt es positivo, entonces esto es 1. Así que podemos directamente descartar esto. Siempre va a ser 1 para cuando esto sea 1 o distinto a 0, entre todo. Así que, lo que queda es, de un lado, r, epsilon 0. Acá faltó el r reversor. Esto es un producto escalar. Este reversor venía de hacer la derivada en r, y acá faltó el menos de la divergencia. Así que acá ya hagamos el producto escalar. Queda 1, 4pi epsilon 0, qr cuadrado, y delta de bt menos r, menos, el h ya se va, por lo que dijimos, q delta sobre epsilon 0. Y los epsilon 0 los podemos cancelar. Así que la densidad de carga, ρ, queda con dos términos. Uno representa una carga en el origen, menos q. Este delta nos decía dónde estaba la carga, está en 0. Así teníamos representada la carga puntual. Y esto que tenemos acá, representa una cáscara esférica, con carga q, pero, este delta nos está diciendo, que se está expandiendo a una velocidad b. Es decir, todo esto vale 1, cuando bt es igual a r. Así que, a medida que pasa el tiempo, se va moviendo. Veamos ahora la ley de Amper con corrección de Maxwell, donde sabemos que este lado va a ser 0, ya que b es igual a 0. Van a quedar estas dos cosas igualadas, y vamos a poder ver quién va a ser el j. Así que, mu 0, j, más mu 0, epsilon 0, de t, esto es igual a 0. Así que, los mu 0 se van a cancelar, y vamos a tener que j es igual a menos epsilon 0, de t. Entonces, esto es igual a menos epsilon 0, t de t. Así que, derivamos la heavy side otra vez, pero ahora en t. Por lo tanto, tenemos, con el menos del e, esto es positivo, tenemos 4pi epsilon 0, q, r cuadrado, todo esto no se toca, y la derivada de heavy side, nos va a sacar un b afuera, y delta de irac, bt, menos r. Este epsilon 0, se cancela con este epsilon 0, y j nos queda, qv, sobre 4pi, r cuadrado, delta de irac, bt, menos r. Así que, la cáscara que se expande, nos da una densidad de corriente, de este tipo, que, acá faltó el reversor, o sea que, se expande todo esto, radialmente, y la corriente va en esa dirección. La carga estacionaria, en el origen, no contribuye nada, a esta corriente, esto es solo debido, a la cáscara esférica, como justamente, una de las definiciones de j, r por b, esto nada más, se puede escribir, mediante, el término de r, correspondiente, a la cáscara esférica, multiplicado por b, nos da, el j, esta parte no está, así que, esta corriente, es debida, a la cáscara esférica.